El tema del aceite se empezó a complicar a raíz de, empezaron a poner cuotas por parte de la empresa, que le llaman cupos ellos. Esto comenzó en el año 2008. A la fecha no se ha mejorado, al contrario, se ha agravado, han reducido, de aquellas cuotas primeras que nos daban a los de ahora se ha reducido. Desde hace días, vemos y escuchamos sobre el faltante de algunos comestibles, como lácteos, hierba y aceites. Ayer la Presidenta tomó medidas respecto de la hierba. Sobre aceites, nadie dice nada y parte del motivo radica en que las retenciones del gobierno se reutilizan para financiar la actividad agroindustrial. ¿Cuál es el motivo? No lo sabemos. Creemos que es un tema de que se está exportando más de lo que se vende en el mercado interno. Es más, tengo entendido que al mercado interno le han dejado muy poca parte, digamos, el resto se está exportando en la mayoría. Lo cual hace, es una conclusión propia, ¿no es cierto? Y a través de las charlas que uno mantiene con la empresa y colegas, todo indica de que se está exportando más de un 90% del total de la producción y eso hace que ingresen divisas para el país, que hoy, por lo que vemos en todos los medios, es lo que está necesitando el país. El problema del aceite parece datar desde hace cuatro años. Sin embargo, las políticas del gobierno no apuntan, por ahora al menos, a abastecer fundamentalmente el mercado interno como sí pasa con otros productos. Según Tobo, se exporta más del 90% de los aceites de girasol, mientras que un 10% queda para el consumo de los argentinos. Además, los feriados extendidos atentan contra la correcta distribución, ya que las demoras de una semana suelen transformarse en un mes o más. ¿Qué hacemos? Aparte del malestar que genera, ¿no es cierto? Porque la gente se pone muy mal, porque cree que uno está copiando cuando, en absoluto, vivimos del cliente de hace años, y lo que quisiéramos es poder abastecer todo y nuestra misión es vender, ¿no es cierto? Y según su conocimiento, ¿otras marcas también tienen este problema? Por lo que tengo entendido, sí. La mayoría están con el mismo problema. ¿Cómo es el tema del precio del aceite? ¿Cómo ha evolucionado en el último año? Tomemos 2011. El precio del aceite está muy bajo. Hoy podemos decir que un litro de agua mineral cuesta más que un litro de aceite, lo cual es una cosa que no cabe en ninguna parte. Eso indica que en algún momento tendrán que llevarlo a los valores reales. Los valores reales hoy tendrían que estar como mínimo a 2 dólares y medio, 3 dólares, que es lo que está costando a precios internacionales. O sea, hablamos de unos 10 pesos. 10 pesos mínimo. ¿Y cuánto está el litro hoy al público, a mí? Hoy al público está en 4,50, 5 pesos un litro. 6 en algunos casos.